Música Eres mi bien lo que me tiene extasiado Porque negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento Esos hojasos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Música De esos hojasos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Música Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú A la gloria eres tú A la gloria eres tú